la realidad de nuestra ciudad en torno a la basura es realmente problemática cientos de toneladas se retiran año a año busca de que las personas tomen conciencia sobre la destrucción al ecosistema y la biodiversidad cada vez que contaminan o tiran basura al suelo fue mainstream en conjunto con la corporación de cultura y turismo que realizaron una acción en conjunto que buscaba poder sacar y limpiar parte del ojo de opache un trabajo que estuvo desarrollado de manera permanente por varios niños y jóvenes que se sumaron a esta nueva jornada el sector de copache reforzando justamente lo que es el cuidado ambiental estamos contentos porque hace poco y ustedes fueron testigos de que había muchos niños que nos están acompañando distintas escuelas de calama y eso habla muy bien de que desde pequeños hay conciencia colectiva del cuidado ambiental de la protección y el cuidado de la calidad de vida de todos los calameños una acción empresarial y pública que se une al trabajo en torno a la prevención que dicen tener las personas sobre el respeto medio ambiente mainstream se encuentra comprometido con el cuidado del medio ambiente y por este motivo junto a la municipalidad de calama hemos organizado un operativo de limpieza en el sector de ojo pache actividad que convocó a numerosos voluntarios y vecinos del sector y con esta iniciativa aportamos a que calama sea una ciudad más limpia y libre de basura acciones que no solamente son desarrolladas por la municipalidad o por empresas del ámbito energético sino también por organizaciones sociales personas de carácter personal de alguna que otra agrupación social el tema de la basura es complicada y no sólo con la suciedad que se puede observar en el sector ojo de opache producto de la gente sino también que desde la casa que en algunos casos coloca el plástico con otros recibos al igual que el cartón no pudiendo reciclar olvidándose completamente de la madre tierra y de quienes habitan en este lugar